Damas y caballeros, la prensa progre finalmente comienza a aceptar el fracaso de The Marvels, comienzan a darse cuenta de que esta película claramente pinta muy mal, de que esta película pinta que será un rotundo fracaso progre, y vemos el siguiente artículo de Wugmatazos que dice The Marvels es una de las películas más caras del MCU y tendrá que recodar mucho dinero para ser considerada un éxito, cosa que ya habíamos dicho, pero la prensa decía una y otra vez que la película supuestamente había costado 130 millones de dólares cuando yo les comentaba que era prácticamente imposible, yo les decía no hay forma alguna en la cual esta película pudo haber costado 130 millones de dólares, no tiene sentido, la mansión embrujada que es una porquería costó 160, Strange War costó 180, Lightyear costó 200 millones, claramente no tenía lógica alguna y ahora descubrimos la verdad, y es que esta película costó 275 millones de dólares, siendo un rotundo fracaso progre, o sea, esta película va a fracasar, va a fracasar de forma descomunal, yo veo muy difícil que se salve, y es que a ver, básicamente cuenta con alguien como Brie Larson, a Brie Larson todos la odian, básicamente la gran mayoría de personas y los fans del MCU la detestan, la aborrecen, también tenemos a Miss Marvel que no le importa a nadie, Mónica arrombó muchísimo menos, tenemos a Nick Fury que muchos pensaban que él podría cargar con el peso de esta película, falso, si no pregunten a su serie de invasión secreta que no vio nadie, por lo tanto, sí, evidentemente hay un grave, pero muy, muy grave problema con esta película, y aquí nos dicen, The Marvel aparentemente modesta en presupuesto, sorprende al ser una de las películas más caras del MCU, sí, aparentemente modesta, porque a ver, primero, se ve que tiene unos efectos paupérrimos, un CGI del carajo, eso del gato, y esta de Brie Larson volando por ahí, me parece simplemente ridículo, y ahora, tomando en cuenta que primero nos dijeron que esta película había costado 130 millones de dólares, y ahora hemos descubierto que costó en realidad 275, pues nos ponen aparentemente modesta en presupuesto, increíble, pero sí chicos, a ver, básicamente esta es la situación con esta película, The Marvel es un desastre, y se los digo, incluso aquí lo admiten, podemos nosotros ver lo siguiente, para contextualizar este presupuesto, aquí hay una lista de las películas del MCU, con presupuestos superiores a los 200 millones de dólares, número 1, la película más cara en toda la historia del MCU, Avengers Endgame, 400 millones, número 2, Avengers La Era de Ultron, 365 millones, número 3, Avengers Infinity War, 300 millones de dólares, número 4, The Marvels, increíble, The Marvels con Brie Larson, esta absoluta porquería sería la cuarta película más cara en toda la historia del MCU, y habría costado 274.8 millones de dólares, esto es trágico, esto es realmente caótico, y luego sigue Thor of and Thunder, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, y Capitán América Civil War con 250, y en sexto lugar, Los Vengadores, es decir, The Marvel sería más cara que Los Vengadores, y que Capitán América Civil War, claramente esto es trágico. Pero sí chicos, a ver, aquí nos dicen que The Marvels deberá recaudar alrededor de 450 millones de dólares, no es así, no es así, así no funciona esto. Primero, la película, a ver, al final recordemos que Reino Unido le quitó un porcentaje de los impuestos, ¿no? Es decir, Marvel habría gastado ¿cuánto? 220 millones de dólares, vale. 220 millones, sí podría ser en una de esas 400 y tanto, 470, pero hay un pequeño detalle, el marketing. Ahí es donde está la diferencia, cuando nosotros tomamos en cuenta el marketing, ya nos damos cuenta de que esta película necesita entre 550 y 600 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio. Les repito, entre 550 y 600 millones de dólares está el punto de equilibrio para The Marvels. Muy, muy complicado y pinta a que será un rotundo fracaso Femi Woke, un rotundo fracaso Progre. Pero bueno, me da muchísimo gusto que finalmente la prensa Progre esté comenzando a reconocer esto, esté comenzando a darse cuenta de la cruda raridad de que esta película pinta muy, pero muy mal, y esperemos que termine siendo un absoluto fracaso. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.